¿Quién? ¡Soy yo! ¡Andrea! Hola Me duele un poco porque tuve que regresar a la productora después de cambiarme Potter a vi... ¿Y la fiesta? Ya terminó ¿Qué? Pero tú me dijiste que tú... Sí, pero hubo un problema y todo terminó más temprano Pero terminó bien Qué bueno Supongo No te preocupes, le voy a decir a Joel que te lleve a tu casa Me arreglé por las puras Qué tonta ¿A dónde vas? Al cuarto de Joel ¿Para qué? Para decirle que ha venido Andrea ¿Andrea? Sí, es que se le hizo tarde para la fiesta y... Y Andrea llegó, pero sería mejor que la acompañes a su casa, ¿no? Mamá, ¿yo por qué? Porque eres un caballero, Joel Mamá, esta hora solo soy un patita con sueño Joel, no voy a decir nada más Ya Pero por lo menos cámbiate, ¿no, hijo? Ay, ¿para qué? Si Andrea es mi causa Ricolás, durmiendo está Claro Mientras el platanazo hacía el ridículo con sus mariachis Raúl le trajo serenata a mi mamá Sí, ese tipo es un ocioso ¿No? Deja a su burro de carga en la productora Es de lo peor ¿Y tú? Te veo bien, ¿ah? Ay, ay, ay Te apareces otra Siendo que está preciosa Sí, sí, tiene sus cositas Tiene sus cositas Primera vez que te veo disfasada de mujer también, ¿ah? Oye, mi mamá me comentó algo así como que Que ella que te acompaña a tu casa y Como que yo estoy un poco cansado y quiero dormir No, no, no te fastidia, ¿no? ¿No te molesta? No, no, para nada Igual y yo tengo una reunión después Perfecto Entonces me voy a dormir Chao, causa ¿Qué te puedo decir? Mejor no digas nada Chao Pobre Está peor que yo Pero por lo menos yo tengo a ella En plan ¿Ya vas a cambiarte para acompañar a Andrea? No, mamá, ya se fue Tenía otra reunión Pero, joe Por eso es mi causita Porque es mujer, pero no da problema Ay, Nicolás No te pisaré jamás Ay, Luchito Luchito ¿Por qué no le mandas un rayo que le ilumine el cerebro? Oye, ¿la vas a acompañar? Ah, no, ya se fue ella Ya se fue ella Es bien independiente Pero... Pero... No, no, nada, nada ¿Cómo que nada? Es que... Estaba así cambiadita Y... No tiene sus cositas ¿Entonces sí la vas a hacer? No, 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 no Para nada Si somos causas No, si estamos bien No, 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 no No, 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 no No me digas nada No desesperes Porque siempre estoy pensando en ti Tú eres mi cero Amor sincero Solamente quiero amarte No, no, no No quiero perderte No quiero perderte No quiero ser feliz Realmente esa chica me da pena Bajo la luna ¡Gracias!